ama a tu prójimo mateo 5 43 quizás es sumamente rico y tú eres pobre y vives en tu pequeña cabaña al lado de su majestuosa mansión ves cada día sus propiedades su lino fino y sus suntuosos banquetes dios le ha dado esos regalos no codice su riqueza y no pienses mal de él conténtate con tu propia porción si no puedes mejorarla pero no mires hacia tu vecino deseando que él fuera como tú ámalo y entonces no lo envidiarás quizás por otro lado tú eres rico y cerca de ti reside el pobre no desdeñes llamarlo vecino el mundo los llama tus inferiores en qué son ellos menos son más nuestros iguales que nuestros inferiores pues dios hizo de la misma sangre a todos los hombres que habitan sobre la faz de la tierra tu abrigo es mejor que el de ellos pero de ninguna forma eres mejor que ellos son hombres y que eres tú más que eso ten cuidado de no amar a tu vecino aunque él esté en harapos o hundido en la más profunda pobreza pero quizás tú dices no puedo amar a mis vecinos porque a todo lo que hago ellos te vuelven ingratitud y desprecio entonces hay más espacio para el heroísmo del amor como soldado en vez de soportar la dura pelea del amor preferirías quedarte cómodo descansando en tu colchón de plumas cuanto más se arriesga más se gana y si fuera difícil tu sendero de amor recórrelo con valentía amándolos en las buenas y en las malas acumula ascuas de fuego sobre sus cabezas y si fueran difíciles de complacer complaza a tu maestro y recuerda que si ellos desprecian tu amor tu maestro no y tu obra es aceptable para él como si lo hubiera sido para ellos ama a tus vecinos pues al hacerlo estarás siguiendo las pisadas de cristo devocional del libro de mañana oiré su voz escrito por charles spurgeon y publicado por editorial peniel que dios te bendiga